Muchas gracias señora Presidenta, la verdad que hoy es un día de festejo para todos los trabajadores combatientes de incendios forestales y por supuesto un día de alegría para nosotros porque estamos dando tratamiento a un proyecto que cristaliza un reclamo histórico de los combatientes de incendios forestales y también me da mucha alegría de compartir este proyecto con el senador Fiad, que sabemos tiene también un gran compromiso con los brigadistas y ha colaborado en todo el tratamiento del proyecto para que finalmente tengamos un proyecto mejorado y robustecido. La primera propuesta de mi autoría fue presentada, la primera iniciativa en el año 2017, luego volvimos a representarla en el año 2019 y la última representación en el año 2021. Pasaron unos cuantos años, lamentablemente muchos incendios, muchos combates, pero creemos que hoy se va a hacer justicia y vamos a poder estar dando tratamiento y votando afirmativamente este proyecto. Como bien dije recién, este proyecto fue muy trabajado en la Comisión de Trabajo y se consensuaron modificaciones y aportes de varios sectores y de varias instituciones a lo largo y ancho del país y también tuvieron un protagonismo... Bueno, veo que allá la senadora... Silencio, por favor. Rosada. Silencio, por favor. Bueno. Continúe, senadora. Ah, ya me perdí, ¿dónde estaba? Como dije, hemos trabajado y hemos robustecido el proyecto de manera conjunta, ha habido aportes fundamentales de varias provincias y también, bueno, tan rebeldes hoy veo. Silencio, por favor. Un poquito de respeto. Han hecho aportes los brigadistas de varias provincias, las instituciones vinculadas a la actividad y, bueno, también han tenido un rol fundamental las autoridades de parques nacionales, también, por supuesto, el ministro Cabandié, que no sé si ha llegado, tenía intenciones de estar participando hoy de este debate y, bueno, todo su equipo técnico que ha estado siguiendo el tratamiento y toda la concatenación de acontecimientos en este sentido. Este proyecto, por supuesto, es muy importante para mi provincia. Estamos hablando de más de 230 brigadistas especializados que cada año, en la época estival y fundamentalmente con la situación del calentamiento global y de las sequías que afectan y han afectado a gran parte de la Argentina, han estado lidiando durante meses con este enorme flagelo que son los incendios forestales. Convivimos con los combatientes, con sus familias y sabemos el enorme esfuerzo personal y de salud que realizan y lo que implica el combate cuando a lo mejor llevan semanas, como sucedió el pasado diciembre, que estuvieron semanas combatiendo, prácticamente durmiendo solo dos horas por día o tres, porque estamos hablando de un grupo reducido de especialistas. Por eso también esto es importante decirlo, este régimen previsional diferencial tiene una incidencia de 800 personas, 850. Las tareas de prevención, presupresión y de supresión de incendios forestales requieren de personal capacitado. Yo traje aquí algunas imágenes que pueden ilustrar el enorme trabajo que realizan y lo que significa el combate en la primera línea de fuego. Esto, la verdad que son días y días combatiendo así. Sabemos que también en nuestro país no contamos con la infraestructura que se requiere, pero incluso en las grandes potencias mundiales, y lo vemos cuando en Estados Unidos y en California son asestadas grandes extensiones, gracias compañera, de tierra, el valor fundamental en el combate del fuego lo dan los seres humanos, que son los que combaten en tierra. Yo traje algunas imágenes que voy a mostrarles rápidamente. La verdad que estas imágenes son del año pasado, de diciembre. El combate se da de manera personal, cuerpo a cuerpo, con las llamas. Y bueno, las zonas también muchas veces son de difícil acceso, porque también esto es lo que dificulta el acceso a los víveres y a todo lo que esto significa. Así que son héroes, son héroes nuestros brigadistas. Me parecía importante poder ponerle cara e ilustrar lo que estoy diciendo, porque estas son las zonas, estas son las imágenes de los últimos incendios forestales que afectaron la zona andina de mi provincia y también de parte de Neuquén y Chubut. Bueno, dicho esto, el proyecto propone establecer un régimen previsional diferencial, como dije, para los trabajadores que se desempeñen o que se hayan desempeñado como combatientes. Implica, por supuesto, que tienen que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha y de los cuales deberán haber trabajado no menos de 15 años en, como dije, en las tareas de combate. Las mujeres podrán jubilarse a los 50 y los hombres a los 57. También estipulamos que el haber jubilatorio será el equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual. Como dije en el inicio de la locución, no implica un gran costo fiscal, no somos, sabemos la situación difícil que estamos atravesando en nuestro país y quiero por eso poner número, en Río Negro son 800 combatientes, de los cuales 500 son de parques nacionales. En Río Negro tenemos 230, en Tucumán 15, en Salta 7, en Jujuy 59, en Catamarca 29, en La Rioja 20 y en San Juan 20. Bueno, creo que en términos generales ya mencioné la mayoría de los detalles del proyecto. Agradecerles, por supuesto, a todos los integrantes de las comisiones que nos acompañaron, nos apoyaron. También nuevamente agradecerle al senador Fiat, creo que ahora sin duda va a mencionar también algo respecto a la situación de su provincia. Y reiterar que es una demanda histórica, debemos asegurarnos que quienes están especializados, se han formado en el combate de los incendios forestales y están combatiendo en la primera línea de fuego, cuenten con un mayor amparo estatal y, por supuesto, previsional. Así que, bueno, dicho esto, creo que en términos generales la mayoría de los senadores va a estar acompañando la iniciativa y, por supuesto, si hoy tenemos la suerte de que este proyecto pueda ser aprobado, pedirle también el compromiso a la Cámara de Diputados para que no nos encuentre el próximo verano o la próxima época crítica de incendios sin la salvaguarda para estos héroes de nuestra patria. Muchas gracias. Héroes y heroínas también, quiero decir. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, senadora. Gracias.